¿Qué tal Jorge? Pues este, aquí te podemos mostrar un toro, esta fue la nueva adquisición, este, este toro en un principio perteneció a Rancho La Misión, él lo bautiza con el nombre de Casa Blanca, posteriormente pasa a Rancho Los Incomparables, de mi finado amigo, este, el Zarco de Guajintlán, y hoy en día empieza en las filas de Rancho El Chaparrito, esperemos de un buen espectáculo, que le guste a toda la gente, él es Casa Blanca. Buenos días amigo Jorge, este toro se llama El Gato Salvaje, perteneció a Rancho Selección Guerrerense de Totomitlahuaca, procedencia, es un toro americano, que llega a Totomitlahuaca, ellos nos lo venden a nosotros, se llama Gato Salvaje, en los clientes que lo han montado y les ha dado buenos burrazos, es el amigo Cacho de Plan de los Amates, Espinita de la Costa, Nanche de la Venta, es un toro que trabaja muy bien, es un toro que siempre cumple, y es un toro de los que nos encargamos, se llama Gato Salvaje. Este es el maldito, es también una de las nuevas adquisiciones, era de Rancho de los Incomparables, de allá del amigo Zarco Hernández de Guajintlán, Morelos, hoy en día forma parte de los toros gigantes de Rancho El Chaparrito, no le pierdan la huella, es el maldito. Hola que tal amigo Jorge, pues gracias a los amigos de Rancho El Chaparrito, que me dan así que la oportunidad de presentar este toro, este toro me ha tocado narrarlo muchas veces, aquí con los amigos de Rancho El Chaparrito, el toro se llama El Señor de la Garibaldi, y pues a todos los conocedores de Jaripeo saben quién es este toro, provino de Don Guillermo Campo, Rancho Los Destructores, y una monta muy exclusiva que a mí en lo personal me ha gustado siempre, es la de la monta del relicario con el tronquito de la venta, aquí está señores, el señor de la Garibaldi, pertenece a los gigantes de Rancho El Chaparrito, saludos. El Poca Cosa, es un toro que viene de Rancho El Tigre, nos lo pasan ahí el año pasado, y ha hecho las cosas bastante bien, no le pierdas la huella, él es Poca Cosa, y es uno más de los toros gigantes del Rancho El Chaparrito. Ese toro se llama Espinazo del Diablo, anteriormente era de Rancho Dinastía Guerrerense, y está trabajando ya con nosotros, con Rancho El Chaparrito, no le pierdas de vista, se llama Espinazo del Diablo. Amigos, en esta ocasión les recuerdo, estamos en las instalaciones de Rancho El Chaparrito, aquí en Ayuta de los Libres del Estado de Guerrero, tratando de conocer la trayectoria, tratando de conocer las condiciones en que los amigos ganaderos están proyectando su trabajo, yo les recomiendo que lo sigan, y para esto vamos a preguntarle a Jesús, cuáles son las redes sociales donde pueden ubicar probablemente las fotos más recientes de la ganadería, los videos más nuevos de lo que han hecho, o también para contrataciones, algún teléfono que tengan donde las puedan localizar. Finalmente hay que seguir haciendo vida, la pandemia, si bien es cierto es una pausa, pero al final hay que continuar, y eso me da la impresión de que puede seguir con ustedes presentando más jaripeo, más toros, más espectáculo. ¿Dónde localizamos a Rancho El Chaparrito en redes sociales? Pues ahorita en lo que está de moda, en el Facebook, ahí lo podemos encontrar como Rancho El Chaparrito, y ahí vas a encontrar las fotos, las publicaciones recientes, las jugadas que han suscitado, y pues las jugadas a lo mejor que se vienen próximamente, ya que gracias a Dios, a pesar de la pandemia, ya hay algunas fechas por ahí confirmadas para enero, para la parte de la montaña, tenemos una ya para en octubre, ojalá y Dios quiera y ya las empiecen a dejar hacer por ahí en Playa Aventura, así que síguenos en redes sociales, en el Facebook, a través del Rancho El Chaparrito, ahí en YouTube también, métete los videos, Rancho El Chaparrito, los puedes contratar, quien guste, sea gustoso, a los teléfonos 745-115-7661, y 5578-384984, o a través de nuestras redes sociales personales, a Mauri Felipe Melchor Gómez, y Jesús Inver Melchor Gómez. Territorio Vaquero, una tierra sin fronteras.